Hoy por fin vamos a ver un sueño hecho realidad Terminar de montar las piezas del White Body Kit de mi BRZ Ya por fin terminadas, ya totalmente secas Por aquí están los estribos Por acá están las partes del difusor Ya también pintados y listos Por aquí en esta caja grandota traemos la fase delantera Chulada Ah no mames, aquí es donde le da el solecito La perlita Se dan cuenta, todo se ve perfecto Imagínense que impresionante se ve Miren este frente amigos Quizá no alcancen a notar mucho El tema de los Canards y el I Porque pues todo es del mismo color Pero tal cual así yo quería que quedara Tal cual quería que todo el coche se viera All black y así quedó ¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el vlog del día De amigos no puedo estar más feliz Más emocionado Hoy por fin vamos a ver un sueño hecho realidad Terminar de montar las piezas del white body kit de mi BRZ Ya por fin terminadas Ya totalmente secas Listas para instalarse Les tengo que decir que tuvimos que esperar unos cuantos días Para poder montárselas Ya que no queríamos tener ningún inconveniente Con el tema de la pintura Que al montarlas se le marcaran las huellas Nada de ese tipo Ya las piezas están totalmente secas Curadas, perfectas y listas para instalarse Y si, el día de hoy les vuelvo a repetir Vamos a ver un sueño mío hecho realidad Todo lo que inició hace algunas cuantas semanas Aquí en el garage Con este pequeño BRZ Se va a convertir en realidad Ya le terminamos de montar las bolsas de aire Si se dan cuenta Ahorita está sentado hasta el piso Y en la parte de atrás también Justo les comenté Hace algunos cuantos videos Que esta parte la vamos a detallar Y la vamos a pintar también Ya está hecho el corte Ya está todo bien Pero Quise posponer esta parte Porque si se dan cuenta Estos rines como tal No van a ser los que va a llevar mi BRZ Son unos rines que le metimos hace tiempo Pero Que no van a ir Acorde al white body kit Ahora Si le vamos a meter unos rines más anchos Evidentemente Van a salir más Que van a quedar al ras del white body Pero Si se dan cuenta Y analizan Al igual que yo La llanta de por sí Ya está más metida Que esta altura Es decir Que si el white body kit Queda más fuera Y la llanta también Queda más fuera Muy probablemente Se termine sentando Esta parte En la llanta Lo que va a ocasionar Que esta parte se agriete Entonces Hay de dos sopas O cortar un poquito más Para que el coche Se siga viendo muy bajito O definitivamente Ajustar los coilovers Para que esta parte suba más Y que la llanta No quede tan metida Pero bueno Ese ya es otro tema Nada más para explicarles El por qué Todavía no está detallada Esa parte Y lo vamos a posponer un poquito Y de ahí en más Pues bueno amigos Vámonos al taller de Galicia Por las piezas Nos vamos a ir en la troquita Y eso también me emociona mucho Porque la vamos a utilizar Y así comenzamos Con el vlog Del día de hoy Acompáñenme Creo que verdaderamente No pueden dimensionar Mi emoción En este momento amigos Ver este VRZ Que todo el proyecto Se llevó a cabo En mi garage Justo como un día Lo soñé Justo como al inicio De este proyecto Se los externé Que quería que todo Se hiciera dentro del garage Y si Todo tal cual Se hizo aquí Menos el trabajo de pintura Porque bueno Eso se tenía que hacer En un lugar adecuado Si no hubiéramos hecho Un desmadre aquí Pero todo el tema De la instalación Y del white body Todo, todo, todo Se hizo aquí Y eso me enorgullece Y eso me hace feliz Porque vaya que En algún momento Lo soñé Y ahora Lo vamos a ver Hecho realidad Vamos a meterle Mientras A estos rines En los que conseguimos Unos adecuados Le vamos a meter Unos espaciadores En el video pasado Les expliqué Que sucedió Con los rines Que encargué Para este coche Hace algunas Hace dos meses y medio Exactamente Un poquito más De dos meses y medio Se los expliqué En la carrera Que hice Del A45 Contra el S3 Así es que Si quieren saber Ese tema Pues vayan a ver El video Mientras Vamos a darnos A la tarea De conseguir Unos rines adecuados Pero antes de eso Le vamos a tener Que meter espaciadores Para que con el white body No se vean tan metidos Al menos que se le vean Bonitos En lo que conseguimos Los rines adecuados De ahí en más Pues vámonos ¿Emocionada? Creo que me emociona mucho Me emociona mucho Ver terminar el proyecto Pero también Me emociona muchísimo Irnos en la troquita Así también ¿La vamos a usar? O sea No teníamos una pick-up Y justo hoy Necesitamos una pick-up Para traer las piezas Es como Funcional Claro que lo es Aparte Que se ve Bonita Es funcional Y eso me emociona ¿Preparado? Vamos a darle Hoy es el día Es hoy Es hoy Hoy es el día De haber cumplido El white body kit En el BRZ Y eso Evidentemente Me emociona mucho Vean esta chulada De troquita Está Preparada Y ansiosa También para ser utilizada Y para Pues ayudarnos A traer las piezas Del BRZ Vaya que es una Muy buena compra Me gusta mucho Es una camioneta Que verdaderamente Llama la atención Que verdaderamente Acapara las miradas Y que si Creo que Hay mucho Por hacerle todavía Incluyendo El tema De las bolsas de aire Lo vamos a hacer De una manera Pues mucho mejor Que estos marcadores Horribles Del compresor Y de las lidras Y demás No quede de esta manera Que el control De las bolsas de aire Este horrible Pues no quede De esta manera Porque vaya que Es feo A mi en lo personal No me agrada Para nada De hecho ahorita Estoy acomodando La suspensión La voy a levantar Un poquito más Para que podamos Ir a gusto Y nada De ahí en más Acomodar todo ese tipo De cosas Que vaya Le hace mucha falta Y disfrutarla Porque vaya que es una Muy muy bonita camioneta Que emoción Que felicidad Pues nada Vamos Pues ya vamos En la mamalona Amigos Definitivamente Que se siente Bien 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 Estable Y bien parejita Y también La neta Es que jala durito Se siente Su poderoso V8 La neta Es que Un pedo Diferente O sea No les voy a decir Que no la había manejado Nunca Pero No lo había hecho En video Y vaya que Bueno La había hecho En el video Donde el Miguel Me la llevó Como a mostrar Todavía no Todavía no la compara Todavía no la Escuchen esto O sea Se escucha su Oye ¿Es tracción trasera O delantera? Trasera Los padres Según yo Y mis nervios Hacen Donitas ¿Será que lo comprobemos Después? Probablemente Lo hagamos Y pues nada Vamos ya En camino Entonces A recuperar las esquillas Amigos Solamente les quería Grabar un clip Porque Estoy emocionado Es una buena truquita Ojo También tiene su Sonidito Chido ¿Eh? Miren Pobre venadito ¿Qué? Titi me preguntó Si tengo mucha novia Pones un pedacito Nada más Santana Porque luego Nos va a echar Un copisazo Pero No me podía Pasar ese momentito De mostrarles Lo cabrón Que suena Ahorita Pues nosotros Vamos con música Nada más Que la quito Máquina La quito Para grabar Pero Vaya que Oye wey Se siente bien En todos los sentidos Deberíamos de ir A un club De camionetitas De estas ¿No? Hay que decirle al Nica Al Nica es bueno Para eso Para encontrarlas Debe haber Algún clubcito Por ahí Ya será Después que Nos organicemos Para ir En la truquita Y aparte Pues grabar Otras truquitas Más que haya por allá Y para darnos ideas Exacto Y aparte Conocer Conocidos O tener Algunos cuantos Contactos Que le sepan A este mundo Y que me puedan Recomendar Donde comprar Cosas Para este tipo De troquitas Pero bueno Mientras Continuamos en camino Amigos Que lo voy Disfrutando mucho El hecho de andar En la truquita Vaya que Se goza Pues bueno amigos Ya estamos por acá De regreso en la casa Vean Que hermosa Se ve La truquita Ya traemos por ahí Las pías En la parte de atrás Así tumbadita De carga Y aparte cargando Algo De coches Vaya que Parece escena de rápidos y furios Por aquí están Los estribos Por acá están Las partes del difusor Ya también Pintados y listos Por aquí en esta caja grandota Traemos La fase delantera Y Galicia viene En su camioneta Que pues bueno Según yo ya venía llegando por acá Porque trae las demás piezas Pues ya está El BRZ entonces Listo para recibir Su White Body Kit En este momento amigos Que emoción Que felicidad Que chingón Ver Lo que estamos logrando Con este Pequeño Cochecito Vamos entonces Esperar a que llegue Galicia Bajamos los demás piezas Que hacen falta Acomodamos todo Para comenzar a montar Y a darle Que vaya Que se va a ver Impresionante El día de hoy Acá ya está Galicia Que de una vez Le demos Dice Vamos a darle Entonces amigos Ya llegaron La mayoría de las piezas Bueno ya llegaron Todas las piezas Mejor dicho Aquí les vuelvo a repetir La fase Algunas cuantas piezas Que todavía Venían en la camioneta De Galicia Por acá están Los fenders delanteros Que chequen Ahí están Pintaditos Perfectamente Con mucha perla Tal cual Idéntico A la pintura original Del coche Que eso fue lo que Se pidió el del inicio Y chequen Por acá ya están Todas las demás Estas partes del difusor Vaya que se le van a ver También bastante Bastante bien Y pues acá Donde le da el solecito Ahí se va a apreciar Machín la perla Miren Toda esa perla Viene así en la pintura Que vaya Se ve bastante bien Miren Les voy a poner la luz A la pintura original Del BRZ Para que se den cuenta La perla Ahí se alcanza a ver Miren Entonces justamente Eso es lo que Acá abro en este Me presento Yo soy Noé El día de hoy Les vamos a ayudar Tengo que Pero no te des bien A ver Acá la luz Así No te ves nada De todos modos En la GoPro No hay mucha Apertura Ahí está La sombra La sombra Dice Mira nomás Tienen minuto Para hablar de Dios Ahí está el Johan Vamos a darle con todo Ahí es momento De quitársela Ya Ya ¿Sí? Ya llegó el momento Ok ¿Quién sintió su verdadero temor? A ver el unboxing De la fascia Que esto vaya que Chulada Ah no mames Aquí donde le da el solecito La perlita No mames Aparte Se ve bien perra Toda 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 negra Con la misma pintura En todas las piezas Tanto en el lip Como en las madres de acá Los canards gigantes Que trae Y pues bueno Ya ahorita viéndose la montada A ver qué tal Se va a ver Full black Full black Bueno lo único Que no los rines Pero Ahora sí Llegó el momento amigos Mira las doctrinas Mira las doctrinas Ya está A ver vamos a quitarle También al parito Ahí queda eh Ahí queda Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy Ahí Ahí están los variscos Uy ya me imaginé Una estopa rodando wey Si wey Rodando bien bajito Se reventó Un jardinero Del otro lado ¿O qué? ¿Se reventó una piedra? Si wey Pues un jardinero Le da Ya labraba la tierra Wey Un carros Ya deben estar todos apedreados Wey Y bien empolvado Chequen todo el polvo Que está aventando Bueno vamos a Mostrarles ahorita Poquito a poquito El avance amigos Chequen esto amigos Chequen esto Ahí está ya comenzándose A montar La fascia Ya le montaron Los salpicaderos Simplemente ahí el frente Ya es totalmente Diferente a lo que era Y bueno pues Ahorita les sigo mostrando avances Porque ahorita están entre Que el armado y el cuadrado Para que todo quede perfecto Pero nada más Para que se vayan Dando una idea Que cabrón se ve todo Inclusive Que cabrón se ve Cómo le brillan Los canards Y el lip Que todo está Con la mismita pintura Miren Qué chulada Miren Artificial love We just make it up Cause reality Will never be good enough And even if it was We just mess it up Cause we already are Addicted to the rush I never meant to fall All I wanted was a touch Of artificial love We just make it up Cause reality Will never be good enough And even if it was We just mess it up Artificial love 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 Y bueno amigos Como finalmente Lo pudieron ver En esas bonitas tomas Ya quedó totalmente instalado El white body kit En el BRZ Se los voy a mostrar A detalle La verdad es que quedó Impresionante Tanto el tema de pintura Porque vaya Que quedó exactamente Igual que la pintura Original del coche Y eso fue lo que pensé Del inicio Que aunque le pongamos Un color en un futuro Ya sea con vinil O ya sea como quiera Que le cambiemos el color Que mínimo En el momento En el que quede el white body Instalado Sea el mismo tono De pintura Y que todo quede Perfecto Para que se vea Como original Vaya como si de agencia Hubiera salido así Yo sé que pues Ningún coche sale así De agencia Pero al menos Que diera el gatazo De que es Una pintura original En todo el coche parejo La verdad es que En ese tema Todo quedó perfecto El único problema Ahorita Junto en este momento Es el tema De los rines Les vuelvo a repetir El haber esperado Dos meses y medio Para que simplemente La producción de rines Tuviera sobre pedidos Y me hayan dicho Que tengo que esperar Dos meses y medio más Simplemente el tiempo Ya no me da Tuve que cancelar el pedido Para poder buscar De alguna otra opción Como rines Que le den tal cual A la medida del coche Y en este momento Pues desgraciadamente No los tenemos Si se dan cuenta Todo se ve perfecto Imagínense Que impresionante se ve Si tuviera los rines A la medida del white body kit Se vería Otro nivel Que ahorita se ve muy bien Porque todo el white body kit Quedó instalado Y ya montó Cuadrado perfecto Miren este frente amigos Quizá no alcancen a notar mucho El tema de los canards Y el i Porque pues todo es del mismo color Pero tal cual Así yo quería que quedara Tal cual quería que todo el coche Se viera All black Y así quedó Que locura Lo que acabamos De convertir el BRZ Vean esto Y justo les vuelvo a repetir El tema de pintura Es exactamente Idéntico Al del original Miren Este es el cofre Que es la pintura original Del coche Y esta es la fascia Que es justamente Lo que se acaba de pintar Si se dan cuenta Es exactamente El mismo tono La misma perla Todo se ve perfecto Y eso que Vaya Nos emociona muchísimo Ahí está ¿Les gusta? ¿No les gusta? Creo que en este momento Se ve Impresionante El único pero Que yo le veo es Es el típico güey Que va al gimnasio Y no hace pierna Se le ven Los rines Muy muy pequeñitos Hay que todavía Sacarlo probablemente Unas dos pulgadas De manera provisional Este mismo rines Este dos mismos rines Que tenemos Ya que Pues Conseguir otros No va a ser Nada sencillo Si lo vamos a lograr Creo que Tenemos que hacerlo Pero conseguir unos rápido Definitivamente Va a estar muy difícil Así es que Conseguir mientras Unos espaciadores De unas Dos pulgadas Dos pulgadas y media Más o menos va a ser lo viable Para que al menos Los rines Puedan salir Al ras del coche Miren aquí se alcanza A apreciar perfectamente Están muy metidos Deben de ser Que sea Pues unos Dos pulgadas y media Si Dos pulgadas más o menos De lo que están metidos Los rines Vaya que Eso En este momento Sería lo único Que haría que este coche Se viera Totalmente terminado Que así se ve Muy impresionante Eso si Como quedó perfecto Todo el white body kit La pintura Todo cuadrando Perfecto Los estribos Los difusores Que tiene Todo perfecto Miren Todo 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 Quedó Muy 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 Impresionante Vaya que Aquí se ve reflejado Todo El tiempo Todo el esfuerzo Y pues Lo que costó Simplemente Valió Totalmente Todo la pena Si se dan cuenta Ya quedó también instalado Todo el tema Del difusor Ahí está Del otro lado Igual Todo su difusor Bien instalado El white body kit Los estribos Vaya que Un coche que Se llevó tiempo Se llevó Mucho esfuerzo Se llevó Algo de dinero También Pero que todo Ahorita Valió la pena Reflejado en este Trabajo Tan impresionante Ahora Tenemos una duda Bastante grande En este momento La cual tenemos Desde que le instalamos Las bolsas de aire Hace algunos cuantos días Les dije Que todavía No lo podíamos calibrar Que todavía No podíamos saber A ciencia cierta Que tanto Podía bajar el coche Porque no tenía instalado El white body kit Justo en este momento Ya lo tiene instalado Justo en este momento Podemos hacer la prueba De que tanto Puede bajar Que yo creo Que deben ser unos Cinco dedos Muy probablemente Y con suerte Vamos a lograr Que a la altura Que dejamos Los coilovers Todavía tenga Perfecto Para poder bajar Hasta abajo Y que se sienta O sea Bajar hasta Lo más que dé Y que se siente En los estribos Sin dañarlo Vamos a ver Si lo logramos Tenemos que ir bajando Poco a poquito La suspensión de aire Y ahorita Que se ve así De impresionante Verlo totalmente En el piso Va a ser algo Todavía Mucho Mucho más impresionante Estamos dándonos A la tarea De conseguir unos espaciadores Espaciadores Pero yo creo Que va a ser puro Para pedido Exacto Para mandar a hacer ¿Y ese look hijo? El día de hoy Es Noé Te quedó muy padre Felicidades Y vos Acabó un trabajo Bastante especial Y los chicos Se la rifaron La neta es que Si fue un trabajo Muy impresionante La neta es que Yo sé que no fue fácil Porque pues Me constó Porque yo estuve justo ahí Ayudando a pintar Un poquito Y las piezas Llevaron Mucho más trabajo De lo que se estimaba Llevó mucha más pintura También de lo que se estimaba Pero se sacó el trabajo Quiero hacer mención Honorífica Para mi canal Pintor La neta Se rifó Si pueden ponerlo ahí Porfa Se llama Gold Callum Una de pintura Colaboró con Galicia Motors Para este proyecto Le paso las redes a Santana Y con todo el gusto del mundo Que las aparezca por ahí También gracias al Chetito Chetito El Chetito se rifó Fue ahí también parte de Mario Chetito alias Pero se llama Beto O sea se llama Roberto Pero le pusieron de apodo Mario Y Chetito Y lo dice que chimuelo ¿Chimuelo? Sí El preta Ahí está el Johan también Que fue parte de este proyecto Ahorita ayudó Trayendo una cubeta de agua Pero bueno Preparados todos Para verlo descender Yo lo vi Sin Bajándolo completo pues Pero sin Sin el white body Nada que ver Se veía impresionante Aún así Sí güey Pero imagínenselo ya Verlo hasta Que de por sí Ya está bien bajito Pero Verlo hasta el piso Con el white body Va a ser Mucho más impresionante Vamos a tenerlo que bajar Poco a poquito Ahorita aguántame Vamos a tener que ver Bajar poco a poquito Ahorita las bolsas Están todas infladas A lo mismo ¿No? Vamos a tener que ir bajando Lentito Vámonos más lentito Ahorita tal cual ¿Está cuánto? A un dedo Bueno dos Dos dedos Otra apretadita más Que le des y ya Ok Entonces todavía tiene Para darle más Miren Ya están muy bajas A ver A ver Fue la llanta güey Ya ya Acuérdate que fue la llanta No fue Ya se sentó en el piso Ya se sentó en el piso Están sentados a los tornillos Si A ver No mames Es muy leve Apenas entra Ahí entra una hoja ¿No? Todavía Entonces Vamos a bajarlo de atrás Ocupo que alguien Me va a llevar el paro Allá atrás a A ver que no Si ves que bota la base Es que hasta ahí güey Ajá Nada más Ay Les vive más Aquí va a pegar primero Poquito más A la madre Es que también el estribo Ya está muy bajidito güey Ahí ya Ahí mero Pero todavía le falta Para bajar acá Todavía Ahí mero Ahí es Ahí es Ahí es Yo digo que si baja más Sí puede bajar De adelante Ya es todo Y ya es todo Atrás ya Atrás ya bajó Adelante subió Exacto Entonces tenemos chance De bajarlo más Ahí tienes más No Ya pegó en la llanta Entonces Sí Ahora sí Oficialmente Está En cero libras O sea Hasta el piso Lo logramos amigos Puede bajar Hasta el piso Sin Tener que haber configurado Los coilovers A un poquito más de altura Prácticamente Ni un milímetro Sobró Ni un milímetro Faltó Está sentado En el piso A la vida O sea No entra un dedo Ya No entra un dedo Ya Definitivamente Está Sentado en el piso Sin rozar tampoco El estribo Miren Cómo les puedo comprobar Que tampoco estoy Dañando el estribo Páganme la hoja Tampoco estoy dañando Ni el Ni el frontal Entra bien A pesar de que ya Está hasta el piso Y entra bien también O sea No estoy dañando Ni rozando Ni raspando El estribo Ni el lip frontal Ahí tal cual quedó Perfecto Ahora sí podemos decir Oficialmente quedó instalado Correcto Las bolsas de aire Correcto El white body Lo único que sí le hace falta Los rines Ahí qué A lo mejor hay que cortarle poquito La lámina de adelante Porque con el rin más grande No va a dejar que baje tanto Como está bajando No pero de todos modos Se puede ajustar el coilover A que baje más Un poquito Sí pero Como se siente aquí Aquí en este Sí se siente con la llanta No pero yo creo que rines Más grande no ocupa Ya viéndolo así Los 18 también Nada más Sacarlos a la medida O sea Al puro ras Ya se vería Perfecto Qué te gusta Son exactamente El largo de mi dedo Deben ser Dos pulgadas Dos pulgadas Con unos espaciadores De dos pulgadas Ahorita estaríamos hablando De que se vería Al ras Qué locura Lo que se convirtió El BRZ Simplemente al instalar Ya el white body kit Y lógicamente Las bolsas de aire Que hacen que se vea Así de bajito Hasta el suelo No mames Qué pinche locura Lo que quedó Convertido el BRZ Amigos Ya no me aguanto Ahora por verle Los espaciadores Cuentos Ay no No puedo creer Qué cabrón se ve Yo creo que Ahora sí Podemos decir Que quedó Casi Casi Terminado Rines Y sí Otros detallitos más Que le quiero poner Por ejemplo Una mallita por aquí Para que esto se vea Así no tan No tan alabraba Una mallita gallinera Una mallita de plástico Aquí que se vea bonita Otra mallita por acá Para que tampoco Se vea ese hueco aquí Una mallita Una mallita O pajarera O pajarera ¿Van Valena? Una pajarera Todo bien recibido Ahora sí Te acepto lo que sea Una coperacha Para una buena malla Una malla pajarera Mostitera Para que se siente Más fina Definitivamente Impresionante amigos Que locura Y de atrás No queda totalmente Hasta el piso Miren No se sienta En el difusor Que la neta Pues queda a nada Acá en la punta Queda como a A un dedo A lo mejor Que está bien también Porque No siento que Este bien también Que se siente En las piezas Está bien que quede así A milímetros Pero que no alcance Que se vea el piso Miren Ahí se ve Verga De hecho aquí Si está pegando En el piso ¿Está pegando? Aquí sí Pero pues también ¿Pero muy leve o...? No aquí sí No entra la hoja Aquí sí se ve Que está definitivamente En la pieza Ahí Ahí está en la pieza Pero bueno Pero bueno Pero es porque también Está desnivelado Siente como Chace y sí Es para meterle Emoción a esto Imagínense lo que sería Con sus rines Al ras Saliditos Y aparte es un buen modelo Es un buen estilo De rines Me gusta Pero bueno No les voy a agregar más Amigos Definitivamente Algo que Valió muchísimo La pena En todos los sentidos Sé que les va a gustar muchísimo A mí me encantó muchísimo Y de ahí en más Dejamos aquí Este video Saben que me apoyan Muchos Y dejan su like Dejan en los comentarios Qué tal les pareció Quiero agradecer nuevamente A Galicia Y a las redes Que le dejan por ahí Santana también Que se rifaron Ahora sí que A tope La pintura quedó igual Le echamos corazón Le echamos empeño Y ya saben Que está por ahí Un spoiler rápido Un videito en mi canal Del proceso De la pintura Me dio con puras tomas épicas Bien chingonas Y pues Gracias Manuel Si quieren ver Todo el tema de la pintura Lo que fue el proceso De pintado Y no nada más El final Ahí está Miren Pintura Igualita Entonces Pues vayan al canal de Galicia Muchas gracias Al par que se rifaron muchísimo Netito también Ah sí también Neta que Valió la pena totalmente Cuídense mucho Dejamos este video Dejen su like si les gustó Suscríbanse a sus nuevos En este canal Dejen en los comentarios Qué tal les pareció Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias